Saludamos ahora a Matilde Vide, impulsora del proyecto Circuitos Electorales para Tandil, concejal de Cambiemos. ¿Cómo estás Matilde? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Hemos charlado con Matilde varias veces a lo largo de este proceso. Primero angustioso, porque, bueno, no era fácil. Pero bueno, ahora sí, ya está, está publicado en el boletín oficial, ya empieza, bueno, ahora empieza el trabajo de la implementación, que obviamente no corresponde a Tandil, pero me imagino que alguna mano se dará. Pero a Tandil sí le corresponde la tarea de difundir esto. Exacto. En realidad, bueno, nosotros arrancamos con todo este proceso, que por ahí costó muchísimo, porque era la primera vez que lo hacíamos en muchísimos años. Estuvimos con el circuito único 107 años, que es muchísimo tiempo. Ay, sí. Siempre votando a lo largo de toda la ciudad. Así que la verdad es que costó muchísimo trabajo modificar todo eso. Analizar los centros de votación, que era uno de los obstáculos más difíciles, donde terminamos aprobando o al menos incorporando toda la parte de los jardines, que era lo que nosotros buscábamos, y por suerte lo tuvieron en cuenta. Y en algunos barrios incorporamos sociedad de fomento, algún club de barrio, particularmente lo que es Villetalia Norte. Hemos incorporado eso. ¿Te acordás cuáles son, digamos, como...? Sí, es el Centro de Jubilados Hacer, el Club Kramer, y un club más, que no recuerdo ahora el nombre, pero creo que es metalúrgico. Bien. Eso se incorporamos en esa zona, que fue la única zona que quedó con otras instituciones. Incorporamos el campus universitario. Ah, mirá, se va a poder votar en el campus. Se va a poder votar en el campus. Y ahí habilitamos siete mesas, digamos, siete, ¿no?, siete salas, cierto cuarto oscuro. Así que, bueno, finalmente podemos decir que tenemos circuitos electorales para Tandil, para estas elecciones de ahora, que qué nos preocupaba, hay dos cosas que nos preocupan. Una, principalmente, es que ahora la herramienta ya está, está aprobada, es bárbaro. Ahora tenemos que, aquellos que no tengan el domicilio real en el DNI, tener el domicilio, ¿sí?, para que puedan votar cerca. Y eso se puede hacer en poco tiempo, que es solamente hasta el 30 de abril. Correcto. Hasta el 30 de abril se puede hacer el cambio de domicilio. O sea, ya, apuren. Ya, en este mes. Así que eso es como que lo que más nos surge. Y el primero de mayo se emite el padrón provisorio. Donde, ¿qué hay que hacer ahí? Tomarse el trabajito de ingresar a la página de la justicia electoral, que es consulta.padron.com.ar, ingresar a esa página, consultar y ver en qué domicilio estamos, ¿no? Porque depende de eso, va a ser donde votemos. Bien. El primero de mayo se emite, la idea es fijarnos ahí. Y la otra cosa que por ahí nos preocupa, ¿no?, que al menos estamos un poco ahí, medios al tanto, es que los centros de votación se encuentren todos disponibles, sobre todo esta parte, ¿no?, de que habilitamos otro tipo de centros de votación que no son educativos, que estén disponibles, que las instituciones acepten. Claro. Que eso lo sea solamente la justicia electoral. Digamos que es de buen grado eso. Exacto. Obviamente que ellos reciben, ¿no?, una remuneración como cada directivo, ¿no? Como cada autoridad electoral recibe, el directivo de la escuela lo recibe, y en este caso el directivo de la institución también lo recibiría, ¿no?, lo que iría para el club, para la sociedad de fomento. Pero, bueno, de todas maneras uno está medio ahí, ¿no? ¿Tuvieron ustedes, digamos, acercamientos informales con estas instituciones, o no, eso lo tiene que hacer indefectiblemente la justicia electoral? Tuvimos algún acercamiento de manera informal, ¿no?, pero en realidad no somos nosotros los... No, eso está claro. Pero eso es para ver qué onda. Exacto, exacto. Así que una especie de diagnóstico del año pasado, cuando pensábamos en estas instituciones, tuvimos una especie de acercamiento para ver, ¿no?, que no haya un no rotundo. Una negativa. Y, Matilde, aquellos lugares, escuelas, se me viene a la mente que días fríos para ir a votar, y las mesas estaban en el patio, al aire libre, ¿eso continúa? No, no, también se tuvo en cuenta, al momento, ¿no?, de que para ahí las zonas que más escuelas había habilitadas era la del centro, que es tanto donde más escuelas hay, donde también hay más población. Así que, como había más centros de población, que población a votar, ahí decidimos cuáles podíamos elegir, digamos, ¿no? Ah, bien, las que estuvieran en mejores condiciones. Exacto, exacto. Eso lo hicimos en conjunto con el Consejo Escolar, y lo pudimos hacer, y se hizo el diagnóstico, y eso fue lo que se elevó. No, por ahí digo yo que lo bueno de este sistema es que nos va a costar a todos acostumbrarnos, ¿no?, a todos los votantes, a todos los partidos políticos, vamos a saber bien qué resultados tenemos después de esto, después de la primera elección. No va a ser en la primera elección, no va a ser una muestra real, digamos. Exacto, exacto. A partir de la segunda y la cosa se va a ir aceptando. Yo creo que sí, pero obviamente que para el votante se va a ahorrar determinado costo, que es la ida del colectivo, ¿no?, determinado costo del revís. Yo creo que para el votante va a ser fantástico, es decir, nos va a costar, no creo. No, al votante no creo que le cueste. No, no. No, el tema es si hicimos o no el cambio de domicilio, porque hay poco tiempo. Eso creo que va a ser lo más complicado. Hay una población que por ahí va a estar un poco más complicada porque el tiempo para hacer el cambio de domicilio nos quedó corto. Para hacer el cambio de domicilio, eso tiene un costo de 300 pesos. Es decir, hay que hacer el documento de nuevo. Exacto. Para aquellos sectores vulnerables, ¿está contemplado esto? Hoy por hoy la Secretaría de Servicios Social, a través de los centros comunitarios, ¿no?, tiene una política de realización de DNIs para aquella población que sea vulnerable, que no tenga ningún tipo de ingresos, ¿sí?, y que necesite hacer el DNI, que es totalmente un derecho, ¿no?, y una necesidad. Correcto. Así que en el marco de eso, todos aquellos que necesitan hacer el cambio de DNI se pueden dirigir al centro comunitario para realizar el trámite. Bueno, eso es muy importante. Al centro comunitario del barrio, aquellos que no puedan afrontar el costo, porque, bueno, por ahí hay una familia de dos, tres personas, 300 pesos cada DNI es un número importante. Exacto. Lo bueno es que pensemos, ¿no?, que ahora siempre va a estar, una vez que cambiemos el DNI, vamos a estar siempre todas las elecciones dentro del mismo circuito. La realidad es que tendríamos que tenerlo actualizado siempre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero, bueno, no siempre. No siempre va a ser. Bueno, pero les va a tocar ir a votar como si no se hubiera cambiado, como si hubiera sido en otras elecciones. Y la verdad es que debo reconocer, ¿no?, que hay una persona que en esto fue algo fundamental, en todo lo que es posterior, todo lo que fue salir de Tandil. Nosotros hicimos 13 viajes para lograr los circuitos electorales a La Plata y a Capital. Y la figura de Rodrigo Contegrán, ¿se acuerdan que vino, que nos dio una charla, que nos estuvo explicando Tandil? Él fue un poco el que motorizó todo este circuito, así que debo reconocer en él una labor que es destacable para llegar así corriendo a estas elecciones. Claro, porque el apuro era ese. Los casos. Se parecía que no se iba a poder llegar, porque un cambio tan estructural, tan grande, no era sencillo. Incluso por ahí uno iba comentando los pasos, porque por ahí no tiene uno por qué saber que para modificar un sistema electoral, para votar cerca de su casa, hay que hacer todo un trabajo previo, que muchas veces no se logra entender, que es evaluar todo. Que en el centro de votación haya baños, que en el centro de votación haya mesas y las sillas acordes, que cada zona tenga contemplado las rutas y las vías. De hecho, nosotros mandamos la propuesta de 12 circuitos y quedó en 13. Nos agregaron una más, que era toda una parte del circuito electoral nuestro de Tandil que englobaba zona rural y que como era zona rural, nosotros no la habíamos contemplado. Entonces ahí nos metieron un circuito electoral más. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque y ahí hablaremos, es difícil para la gente de la radio, por ahí los que nos ven en la tele tenemos el mapa, pero después vamos a ver dónde puede cada uno por ahí interiorizarse de su zona y todo eso. Está Matilde Vide con nosotros, la impulsora del proyecto circuitos electorales para votar cerca, más cerca de nuestra casa. Matilde Vide, impulsora del proyecto circuitos electorales, que ese nombre no es más que indicarnos que ahora vamos a poder votar más cerca del lugar donde vivimos. ¿Cómo hacer para describir? Son 13 zonas, decías vos, 13 circuitos, 13 zonas. Hablemos un poco de qué lugares forman parte de una zona. Yo estoy viendo el mapa acá de Tandil con distintos colores. Muy bien. Sí, en realidad, si nos fijamos un poquito en el mapa, hay zonas más chiquitas en el centro, ¿no? El centro dividido en dos, como muchas veces lo hacemos. La parte del dique, toda una zona finita hacia atrás, con la parte de al lado también lo mismo. Y por ahí zonas más grandes, que lo que es Conectora para atrás, porque como son zonas que no están del todo pobladas, lo que hicimos es dejar la zona grande en todo el sector que no está poblado, ¿no?, al final de la zona, para que si hay crecimiento, si hay desarrollo, no previendo que Tandil siga creciendo de esta manera, poder dividir la zona en dos y poder seguir con este sistema que sea eficiente. Ahí está la parte de Vigitalia, que está bien cortada por el tema de, ¿no?, de la vía, que es lo que nos pasa hoy, que no se puede cruzar de un lado para el otro. Para todos Vigitalia es medio lo mismo todo. ¿Acá? Claro, por ahí, esta parte de acá, ¿no? Ah, esta de acá. Que está bien cruzada por la parte de la vía, que es esta, ¿no?, que no pueden cruzar de un lado del otro. Bueno, en este caso decidimos que quede el violeta de un lado y el rosa del otro. Correcto. Describamos, porque hay mucha gente escuchando, y dice, ¿de qué está hablando esta gente? Claro, estamos viendo la vía, que de un lado es de un color y del otro lado es otro color, porque son dos circuitos. ¿Dónde se puede ver? Bien, nosotros tenemos la semana que viene una reunión con todas las fuerzas políticas, ¿no?, donde la idea es que, justamente, como le cambiamos a último momento, ¿no?, el sistema electoral a las distintas fuerzas de Tandil, es que todas las fuerzas políticas cuenten con este material digital para manipularlo por igual, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, la semana que viene vamos a estar entregando en CD y en papel a cada una de las fuerzas políticas todo este material, y luego de eso, ¿sí?, se estará colgando en la página del municipio todos los distintos mapas que se trabajaron, poniendo como principal el que vemos, el que está hoy acá, El que tenemos acá uno, sí. El que tenemos hoy acá, que lo único que se le va a agregar es el nombre, porque cada zona tiene una letra, ¿sí?, y los centros de votación que tiene cada zona. Ah, eso es muy bueno. Sí. Uno va a poder intuir por ahí, bueno, en realidad, en cada zona hay varios centros de votación, obviamente, ¿no? Sí, 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 pero no hay tantos, ¿eh?, no hay tantos. Por suerte, en la gran mayoría encontramos escuelas, dentro de todos, amplias, que nos permitieron, ¿no?, poder meter mucha cantidad de votantes, con lo cual, más o menos, yo creo que van a poder estipular entre qué escuelas les va a ir tocando, ¿no? Por ello, lo que digo es que es una de las herramientas, digo, por ahí nos están demandando determinada eficiencia al Estado en todas sus partes, y creo que es una de las herramientas que habla de la eficiencia, ¿no?, de la eficiencia y de la innovación, poder contar con toda esta cuestión digital, porque otra cosa que traen los circuitos electorales es que finalmente Tandil cuenta con los padrones digitales. Correcto. Digo, por ahí mucha gente reclama, digo, por ahí he escuchado que les escriben acá al canal de qué pasa, que no apareció el padrón o lo que sea, digo, a partir de ahora los reclamos que se hagan en esta elección efectivamente van a ser, en la próxima elección van a estar modificados, ¿no? No para esta. Y no para esta, salvo que eso ha sido modificado antes del tiempo o del plazo, ¿no? A lo que voy es, se digitalizó lo que estaba, seguramente tenga errores, seguramente tenga errores. Ahora lo que hay que hacer es, justamente, aquel que hizo reclamos durante mucho tiempo y nunca fue efectivo en el padrón, que en esta vez, en esta ocasión, realmente lo haga, porque realmente va a tener repercusión en el padrón. Bien. ¿No? Como siempre, uno ingresa a la página web del padrón y ahí se va a encontrar. Exacto, con la consulta.padron.com.ar ¿A partir de? Ah, eso te iba a decir. ¿A partir de cuándo? A partir del primero de mayo que va a estar publicado el padrón provisorio. Perfecto. A partir de ahí, ya pueden estar consultando, que estén bien los datos, que estén cargados. A partir de ahí ya se pueden hacer los reclamos, los distintos partidos lo hacen, o yo siempre digo que lo pueden ir al correo argentino, y el correo argentino, de manera gratuita, manda la postal que tiene que mandar a la Cámara Nacional Electoral. Correcto. Bien. ¿Sí? Matilde, gracias. Nos vamos a seguir hablando de esto, porque es un año electoral y tenemos que aprender y recordar que si no tenemos un domicilio actualizado, hay que hacer el cambio de domicilio y que en los centros de salud, digo bien? Sí, en los comunitarios. En los centros comunitarios, debí decir, hay los que no tengan los recursos, porque hacer el cambio cuesta 300 pesos, los que no tengan el recurso, acercarse al centro comunitario del barrio. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por difundir esta información, que por ahí va a ser de la eficiencia del sistema, sea tal, ¿no? Tal cual. Así que agradecerles. Al contrario, Matilde. Gracias. Matilde Vide, bueno, impulsora de este proyecto, concejal de Cambiemos, vino aquí a la ciudad. Gracias.